hola amigos como están espero que se encuentren súper bien hoy vamos a hacer un vídeo volteando los huevos vamos a voltear los huevos y espero que ustedes con el proyecto que están emprendiendo espero que les vaya súper bien así que amigos antes de continuar les invito a suscribirse las personas que aún están suscritos suscribirse al canal es más que todo el canal es para un proyecto un proyecto de varias cosas no no sólo es un proyecto por ejemplo este de experimentos de huevo por ejemplo es para las gallinas criollas el crecimiento amigos me da cuenta que por aquí llega más un poquito más y por aquí ya menos ahora vamos a ver en nuestro experimento por ejemplo este experimento que estamos haciendo para la incubación espero que nos vaya súper bien estamos poniendo 20 huevos a prueba en el día 5 vamos a hacer una buscopía y vamos a ver qué tal nos van y nos va bien más que todo queremos que revienten nuestros huevos verdes y vamos a ver si nos va bien si nos va bien yo siento que amigos en la buscopía o va a salir el huevo fuerte el de esa parte porque por aquí llega mucho el sol y por aquí ya llega mucho la calor por acá ya mucho más fuerte es este la temperatura que por aquí por aquí es un poquito menos pero igual no en la equis ya saben es para de guiarnos para guiarnos sobre los huevos estamos volteando con cuidado siempre nuestros huevos ya saben a las personas que no es el directo nuestros huevos es esta fila estos huevitos son de nosotros los demás huevos son comprados no vamos a ver si funciona o no en el día 4 a 5 ya se puede ver en la buscopía así que vamos a hacer una buscopía en ese día y los huevos que no estaban lo vamos a descartar no los huevos que se ve la venita lo vamos a tener ahí y vamos a ver no estoy volteando uno por uno para ver este como están un poquito pegados ustedes qué opinan en los comentarios amigos que sí es que sí puede o no no puede no puede este podrían jugar o no amigos ahora ustedes en los comentarios qué opinan si podrían reventar no o de qué fila por lo menos podrían reventar en este volteando todos los huevos ya están la mayoría en el círculo lo pinté en el lápiz porque había un suscriptor que me había dicho hace tiempo lo había pintado con plumón me había dicho que con plumón es malo así que tengan cuidado así que mejor para eso lo ponemos con lápiz y ya está espero que se suscriban y comentan y a ver qué tal nos va para mí bueno 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 ¡Gracias!